¿Dónde estará mi cholita? La que mucho me quería ¿Dónde estará mi cholita? La que mucho me quería Ahora que me encuentro solo A mi ladito estaría Ahora que me encuentro solo A mi ladito estaría Las miradas que me daba Cuando a su lado llegaba Las miradas que me daba Cuando a su lado llegaba Muy alegre me abrazaba Y en la boca me besaba Muy alegre me abrazaba Y en la boca me besaba ¿Dónde estará mi cholita? La mujer de mis sueños ¿Dónde hablará? ¿Con quién estará? Es el diferente Y orquesta No te confundas Otro cano Ahora me ve en esa ausencia ¿Qué vida estará pasando? ¿Qué vida estará pasando? Mientras que yo aquí solito Su presencia me extrañando ¿Qué será de mi amorcito? ¿Qué vida estará pasando? ¿Qué vida estará pasando? Mientras que yo aquí solito Su presencia extrañando Su presencia extrañando Y nos vamos por todo Cajamarca Con César Vázquez El chato de la lista Y nos vamos por todo César Vázquez No sé qué cosa Así Vamos Fernando Muñoz Siempre Con Dernos Mere Así, así Vamos Y ahí en la torre Con ese teclavo Así